19, 90, 2013 Decide estar dos, veja, modelo nuevo Botas modelo duro tiene Está muy linda de estado Lo único que está un poco picada, las hojas han picado en las cubiertas Que se ven acá, aunque están bien todavía estas cubiertas Se venía de entrar, sobre todo las alas más que estas Tiene la chapita para hacer las líneas de atrás Un poco de juego en pernibuje, pero está todo original Nada ha cambiado, apenas un poco, muy poco La botas, donde tiene un modelo duro Acá se ve, están impecables Las discos si están casi para cambiar 16 y cuarto Esto es que están trabajando flojos, pero todavía son rescatables Están bastante bien La tapadora está muy buen filo, tiene Muy linda Los rejes están casi todos locos La llanta está firme La tapadora tiene muy poquito juego Casi nada El cuerpo tiene un poquito, pero está bien Todavía tolerable Las reglillas se ven bien Este bracito Está sano La grandela está todo original acá La grandela, a ver La grandela gruesa La tuerca La pintura está excelente Ahora están todas para cambiar Ahora está excelente Aquí te acuerdo Aquí te acuerdo Aquí te acuerdo Ahí Aquí te acuerdo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.